Desde que te conocí, mi vida la has completado Naciste para mí, pues ya me has demostrado Todo lo que debes ser, una buena mujer Que con toda su fuerza me entrega su ser Gracias le doy al Señor por ponerte en mi camino Si no fuera por él, no te hubiera conocido Siempre te protegeré, ya así es que se debe ser Cuanto un hombre ama a una mujer Cuanto soy triste y la vida es difícil y tú oras por mí